Bienvenidos a un nuevo episodio de cosas que probablemente no sabías. ¡Vamos allá! Este video no es un montaje. En serio, es una persona surfeando a toda velocidad en su motocicleta. Así es, esto es posible. Mira cómo este hombre surfea una ola montado sobre una moto. El truco está en unos esquís especiales integrados a las ruedas del vehículo para poder deslizarse sobre el agua. Sin embargo, no es una hazaña nada fácil. La realizó Robbie Madison, un motorista profesional australiano que se especializa en acrobacias. ¿Sabías que se pueden realizar espectáculos con fuegos artificiales que producen poco ruido? Esto es muy conveniente para pequeñas exhibiciones porque reduce la ansiedad de los animales con oídos agudos y personas con trastorno de estrés postraumático. Sus explosiones no son tan grandes ni vistosas como las que se obtienen con los fuegos artificiales convencionales, pero permiten crear algunos diseños siendo más respetuosos con el entorno. Estás viendo las increíbles imágenes de la infancia de Tipi Degree, una mujer francesa que pasó sus primeros 10 años de vida en la selva africana conviviendo con animales salvajes y tribus. Nació en Namibia en 1990, país en el que trabajaban sus padres, dos reconocidos fotógrafos. Sus amigos eran Abu, un elefante de 28 años de edad, un leopardo apodado J.I.B., además de cocodrilos, leones cachorros, jirafas, ranas, avestruces y camaleones. Luego se mudó a Madagascar por un tiempo, pero eventualmente fue llevada a Francia cuando sus padres se divorciaron. ¿Sabías que parte del libreto de Up, una aventura de altura, está inspirada en una historia de la vida real? No, no es broma. Verás, en 2006 la señora Edith Macefield, de 86 años de edad, rechazó vender su casa a una corporación que quería construir un centro comercial. No aceptó el negocio ni siquiera cuando le ofrecieron un millón de dólares por su pequeña vivienda. Lamentablemente, Edith murió en 2008 y su casa acabó vendiéndose por 310 mil dólares. Este hombre ha gastado más de 15 mil dólares para transformar su aspecto en una versión de la vida real de Trunks, el famoso personaje de Dragon Ball. Su nombre es Julian J.G. Lowe y hace llamativas exhibiciones de cosplay. En la actualidad trabaja como actor y bailarín. Se dejó crecer el cabello y lo tiñe de violeta para que su representación de Trunks sea lo más exacta posible. Estoy seguro que, de pequeño, alguna vez dibujaste o fantaseaste con la mezcla de dos tipos de animales muy diferentes. Así como el patonejo, una mezcla adorable entre un pato y un conejo. O el caballito Rex, que como puedes ver se vuelve el caballito de mar más temible que puede existir. Y, no sé tú, pero yo adoptaría este camello Golden Retriever, que se me hace muy amigable y resistente. Estas imágenes son creadas por usuarios de internet utilizando Photoshop para mostrar sus habilidades y su creatividad. Este profesor indio cruza un río nadando todos los días desde hace más de 20 años para poder dar clases. Su nombre es Abdul Malik y enseña matemáticas en una escuela primaria en Kerala. Decidió nadar 12 kilómetros sobre el río Kadalundi cuando se dio cuenta de que era un viaje más corto que los 24 kilómetros que tendría que recorrer por carretera. De este modo, nunca se ha perdido ni una sola clase. Cruza el río tanto en verano como en invierno. Y, si te lo preguntas, lleva su ropa y libros en una bolsa de plástico para que no se mojen. Este fue Bruno, un perro que recorría todo el pueblo de Longville, en Minnesota, Estados Unidos, para saludar a todos sus habitantes. Pasó más de una década recorriendo 6 kilómetros todos los días. Llegaba a las tiendas y pedía comida a las personas que encontraba. Bruno se convirtió en un personaje muy importante para esta localidad y es por eso que incluso le construyeron una estatua. Pero, lamentablemente, falleció en 2018 después de ser arrollado por un automóvil. Estos son unos curiosos sacos para dormir capaces de resistir el agua y el fuego. Fueron creados por una chica irlandesa llamada Emma Doffy en 2015 para ayudar a las personas sin hogar. El diseño integra plástico de burbujas a prueba de fuego para proporcionar una capa impermeable a quienes duermen en las calles. Además, sus tiras reflectantes hacen que los sacos sean más visibles. Este hombre rumano ha recorrido muchos países con solo 80 dólares en su bolsillo. Su nombre es Timothy Rad y se ha desplazado por distintos lugares del mundo simplemente pidiendo aventones a más de 3.000 personas. Salió de su casa en 2013 y a lo largo de tres años visitó 80 países. Ha conocido la mayor parte de Europa, además de varias zonas de América del Sur, Asia y Estados Unidos. Increíblemente, en todo ese tiempo solo tomó dos vuelos. Este empresario turco le dio 237.000 dólares a cada uno de sus empleados. Su nombre es Nebsat Aydin y en 2015, después de vender Yemek Zepeti, una compañía de entrega de alimentos en línea, decidió recompensar a sus 114 trabajadores con un porcentaje del dinero obtenido. Es por esto que de los casi 590 millones de dólares conseguidos con la venta, repartió 27 millones de dólares entre los empleados. Nebsat dijo que lo hizo porque el éxito de su empresa se debió al trabajo de todas las personas que participaron. Este es un increíble hotel de lujo ubicado en medio de un bosque en la región del Chocó, en Ecuador. Se llama Mashpee Lodge y fue construido para fomentar el turismo ecológico y minimizar el impacto de la actividad humana en el lugar. Más de 80 empleados se ocupan de mantener las instalaciones en perfecto estado y no es una tarea fácil debido a las condiciones húmedas del bosque. Para que te hagas una idea, las paredes deben ser pintadas cada tres semanas debido a los hongos. Te presento a Aneska Kasparkova, una mujer checa de 93 años de edad con un gran talento para la pintura. Se ha dedicado a convertir Louka, el pequeño pueblo en el que vive, en una galería de arte. Y ella sola pintó la capilla y el campanario. Su motivación es llenar el lugar de alegría, y es por eso que espera dejar grabados sus diseños en todas las casas del pueblo. En 2015, la Universidad de Central Lancashire, en el Reino Unido, creó un peculiar programa para aliviar el estrés de sus estudiantes. Consistía en una habitación llena de cachorritos rescatados que se entrenaban para hacer perros de terapia. Según diversos estudios, estos animales ayudan a relajar a las personas y mejoran su rendimiento académico. Los estudiantes de esta universidad solo debían pagar una libra esterlina destinada a la organización rescatista para poder pasar un rato con estos peludos amigos. Esta es una habitación de hotel que fue pintada con graffiti a la mitad y el resto es completamente blanco. El contraste generado es realmente hermoso e interesante, y fue una creación del artista ucraniano Pavel Betrov. Se inspiró en la pieza Panic Room del artista francés Tilt, en la cual también se presenta un diseño de habitación dividida en dos, por un límite entre el caos y el color del graffiti y el diseño frío, ordenado y minimalista. Estas son unas curiosas urnas incubadoras que pueden transformarnos en árboles después de nuestra muerte. Se llaman Bios Incube y tienen un sistema diseñado para convertir los restos humanos en un polvo fértil capaz de hacer crecer plantas. Utilizan un sensor y una aplicación móvil para hacer seguimiento de la humedad, temperatura del suelo, exposición a la luz y la conductividad eléctrica. Además, un dispositivo se encarga automáticamente del riego. Te presento al adorable Bone Bone, un enorme gatito tailandés muy popular en redes sociales. Su cuerpo es muy esponjoso y es un amiguito realmente fotogénico. Le gusta jugar en el parque y trepar a los árboles mientras lleva su pequeña mochila amarilla a todos lados. En la actualidad, su cuenta de Instagram acumula más de 530.000 seguidores. Este es un pequeño bolso triangular diseñado específicamente para guardar una rebanada de pizza y llevarla a donde queramos. No, no es una broma. Y sí, lo digo en serio. Este extraño e inútil producto existe y se puede comprar en línea por 7.99 dólares. Ha sido bautizado Pizza Pooch y fue creado por la compañía estadounidense Stupidiotic, la cual se dedica a fabricar artefactos tontos. Estos son unos zapatos con una forma muy cómoda y curiosa. Se llaman Furoshiki y fueron creados por el diseñador japonés Masaya Hashimoto para la marca italiana Vibram. Este calzado se ajusta de manera perfecta a los pies del usuario sin necesidad de cordones y se adapta gracias al uso inteligente del velcro. Su diseño está inspirado precisamente en los Furoshiki, unas envolturas de tela japonesas usadas para transportar cosas. Esta mujer estadounidense hizo su propio vestido de bodas con una inversión de solo 70 dólares. Su nombre es Abby Ramírez Bodley y se casó en 2015 con su bella creación. Le tomó ocho meses de trabajo terminarlo, pero fue el vestido perfecto para ella. Decidió confeccionarlo por su cuenta después de no encontrar en las tiendas un modelo que se ajustará a su gusto y presupuesto. Con la técnica de ganchillo y con ayuda de su tía Jennifer Wollart, Abby tejió su propio vestido. Esta es The End of History, la cerveza más cara del mundo. Fue creada por la fábrica escocesa BrewDog. En 2010 se produjeron 12 botellas que se vendieron en solo 4 horas por precios que iban desde los 700 a los 1.000 dólares. Venían con piezas de taxidermia que decoraban el producto, 7 armiños muertos, 4 ardillas y una liebre en total. Increíblemente, en 2016, BrewDog volvió a vender botellas de The End of History, pero esta vez por 20.000 dólares, con el beneficio adicional de una participación accionaria en la cervecería. ¿Sabías que algunos grillos se perfuman para aparearse? Verás, por lo general los machos producen el característico y molesto sonido como una técnica de cortejo cuando vencen a otros en enfrentamientos. Sin embargo, los perdedores deben dejar de cantar para que no los vuelvan a atacar. Pero como aún necesitan atraer a las hembras, sus cuerpos producen grandes cantidades de sustancias dolorosas para ser más atractivos. Estas se componen de un químico formado por hidrocarburos cuticulares que atraen a las hembras. Lo que estás viendo es una cueva de hielo artificial. Se encuentra en Islandia y fue creada en Langjokul, el segundo glaciar más grande de Europa. Sus pasadizos se extienden por más de 800 metros. En el interior hay cámaras talladas que nos transportan a un lugar de ensueño. E incluso hicieron una pequeña capilla en la que esperan realizar muchas bodas subterráneas. Debido a las características del lugar, la música resuena de forma envolvente. El recorrido de unas 3 horas tiene un precio de $138, pero un tour más exclusivo cuesta $2,000. Estás viendo el hoyo de golf más complicado del mundo. El Extreme 9 Chief en el Legend Golf and Safari Resort en Sudáfrica. Es el par 3 más alto y más largo del mundo. La salida está a 430 metros de altura y solo se puede llegar a ella en helicóptero. Además, se calcula que la pelota tarda cerca de 20 segundos en llegar al green, diseñado con la forma del continente africano. Y aunque se inauguró en 2009, todavía nadie ha podido hacer un hoyo en uno. Y eso es todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos. Y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. ¡Nos vemos en el siguiente!